Sato, sato, sato Santo, sato, sato Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Una vez más Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón sabe decir Santo, santo, santo Santo eres tú Santo, 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 santo Santo, 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 santo Postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Señor Santo, 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 santo Santo, 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 santo Quiero llenar Tu trono Tu trono de adoración Tu trono de adoración Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de adoración Tu trono de adoración Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar, postrado en tu presencia, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cuantos pueden reconocer que la fidelidad de Dios es grande, que su misericordia es para siempre, y que se renuevan cada mañana.